Hola tropas, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Lele y Aita y vamos a estar en el capítulo número 3 de la segunda temporada de Jutsu Kaisen, así que sin más, vamos a comenzar Ay, que sabroso el sonido del árbol aquí hoy en la playa, ay, pero no sé si es el plan con Silvia Sí, de una aventura, a la playita rachera Tengo miedo de ella La verdad es que no sé ¿Estás dormido, despierto o cómodo? ¿Verdad que quedamos en esto? Cierto, cierto Hola Marco Se viene también Pero no, no O sea, sí Dormí algo Ay, quieto Ay, chas ¿Qué pasa? ¿Qué? No, le puedo ver mi prajita Tiene que dar la distancia Sí, nervioso, no, eso es otra Ansiedad Sí Ay, amigos Te recuerdo muy fácil Deligioso Es que es como una mamá Para ella Pero creo que se tiene que tomar en cuenta quizás Sus sentimientos Uy,ria Querida Quieroẽ Uy Uy A Seu Uy Sí, ¿verdad? Comparaciones. Preparate, amiga. Esto es lo que yo quería. Sí, estaba haciendo, Dios mío, pero no me... Ya entiendo a... Me pido los comentarios. Les volvo el capítulo. Tal vez te han escondido. Ya yo conseguí el tesoro. Ya lo hemos conseguido. Ahí les subí volumen, muchachos. Nos avisan. Ay, va a estar patente. Pero yo estoy segura que va a haber un momento en que todo se va a ir a la chica. Sí, todo se va a ir a la chica. Así que bueno. Lo cierto es que están demasiado rotos ellos. No sé cómo pasó lo que pasó. Yo no entiendo. De más, así, sí. Cada vez me gusta más. El corito me encanta. Sí, vale. Pega mucho con lo que estamos trabiendo ahorita. Sí. ¿Qué otros oponentes han tratado este libro? Su voz no suena mucho, pero... No sé, hay otros oponentes así famosos y... Le subo más, no sé. Le subo más, pero yo la había subido. Yo subí más. Nos avisan ahí. Ahí le subí más. Nos avisan. Si nos escuchamos. Sí, ahí solo sí nos escuchamos. El mejor oponente de la temporada... Coño, está bueno. ¿Cuál es más que no escuchas? Ah, bueno, el de Sun Sien... El de Sun Sien... También está bueno. El de Blitz también, bueno. El de Blitz también está bueno. No, ni corté, tú ni corté. Mucho. Pero no, no hemos visto oponentes así. Sí. Sí, no. Pero no oponentes. No. 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 No sé, hemos visto el capítulo cero. Exacto. Ya le subí. No sé, escuchan. O no escuchan. A ver, le subo más. No sé. Nos avisan ahí. Sí, avisan, así nos escuchamos. Por acá. Van súper escoltados, pues. Sí. Sí, sientes. Se escucha perfecto. Qué gracia. Perfecto. No huele, eso. Si quitas el brazo, mi amor. El brazo, el papel, la camisa. Exacto. Sí. Ah, falté entonces. Ay, Dios. Están en arries. ¡Ah! Ay, Dios. Entonces sí estábamos como mojando. ¡Ah! ¡Sí! Dios. esto no lo esperaba yo tampoco esperaba esto nosotros pensaba que estaba trabajando nosotros le dije no, está en la oficina y en su monte de vacío claro por todo el tema de que ella también se divierta y para mañana 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 maldosos 1, 2, 3 1, 2, 3 nos tenemos que acordar cuando editamos el video espero no coño jefe no para que denle el rey que bonito es que lo pierde así si están haciendo tráfico están viendo todo demasiado esto es la calma antes de la guerra total esos planos así oye muchachos diferente a este se le va a querer si bueno si eventualmente eventualmente pero verga esto parece un drama romántico se le va a querer si ojalá seguro de la peor manera posible si que bonita que bonita que bonita que bonita que bonita que bonita el solar está muy bueno se le va a querer si wow esto al principio del capítulo estaba mostrando una persona si que bonita son wow esto te parece así chile calmado antes de la locura Claro, me voy a esperar a que danza la empatiza Bien, bien, ¿qué te pasó? Sí Me voy a espalé a un momento Ay, Gerto, ¿qué te pasó? Es súper amable, ¿verdad, mi querida? ¿Qué es esto? No me jodas Es en mi escuela Es el tipo, es en mi escuela, echame conmigo Ay, exacto ¿Cómo no es eso? No me jodas Fresco, fresco Ah, ni se sintió Cuando yo No, no Ya quisiéramos Ya quisiéramos Ay, Chano Misastre Ajá, mi fiesta me mostró un momento ¿Qué es esto? Ay, para seguir el futuro Seguir el pasado Seguir el pasado Ay, para seguir el futuro O sea que hay que ir en contexto Ay, qué bello Qué bello Qué ojasos Ay, para diezmarlo Ay, eso era lo que querías hacer Lo conseguiste Eso te perturbaba la vida Ay, Chano No, 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 no Esto es personal Esto es personal Uy, díselo en la cara No hay problema, amigo Imagínate No, Chano Esto va a salir mal Esto va a salir mal Voy a hacer una clara prioridad después Y que lo hagan Afuera de base también Ay, Chano Ay, chano Ay, qué calor al mente Ay, qué calor al mente ¿Cómo se pone? Sí de tipo ánser 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 de tipo ánser